Bueno, primero, buenos días a todos. Sí que me gustaría empezar dando un poco las gracias desde el presidente, al Consejo de Administración, a muchísima gente dentro del club en departamentos que a veces no están muy de cara al público, como es los de Administración, el Departamento Económico, los de Marketing, los de Comunicación. Mucha gente que ha habido alrededor del club, que tiene una presencia activa dentro o fuera, que te apoya mucho, el agradecimiento por el esfuerzo, por la comprensión, por la ayuda que hemos tenido para sacar adelante una situación complicada y que yo creo que, bueno, agradecer también a vosotros, a los periodistas, a la afición, a la masa social, un poco la… eso, entender los tiempos y las formas de un mercado que ha sido bastante complicado y que creo que ha salido adelante de una forma satisfactoria para todos nosotros, sin más. Bueno, Carmelo, Óscar Martínez, de Radio Marca. Ha sido un mercado, tú lo has dicho, con muchas altas, con muchas bajas, luego entraremos, no nombres, pero a grosso modo, ¿qué valoración puedes hacer de todo este trabajo de esta ventana? Bueno, ha sido un mercado muy complicado. Desde luego que ya de por sí la dificultad ha planteado desde el final de liga, que ya los tiempos del final de liga se complicaron, ya el final un poco traumático que tuvimos. Ya directamente al día siguiente, las cuatro tardes, estábamos el presidente, el director general y yo sentados ya planificando un poco un plan de viabilidad que se había creado. Ya dio pie a darse cuenta de que era un mercado difícil, pero creo que debemos estar satisfechos de cómo ha salido todo. Hablábamos a finales de la temporada pasada, ya todavía con el dolor del partido de Mallorca de mantener la columna vertebral, pero muchos futbolistas que eran esa columna vertebral se han marchado. ¿Se han torcido un poco los planes? ¿Te ha torcido un poco el camino? En el fondo teníamos claro cuál iba a ser el plan. Lo que había que decir es una cosa para intentar conseguir el objetivo número uno, que era un plan de viabilidad que se había marcado ya el año pasado. También hay que agradecer la buena sintonía con la liga, que se marcó un plan ya el año anterior, respecto de si por desgracia pasaba lo que pasó en el aspecto deportivo. Y ese plan se basaba en unos ajustes de plantilla, económicos, estructurales. Y bueno, pues en ese plan, lógicamente, había jugadores que podían ser importantes, pero que en aspectos económicos complicaban la situación. Pero claro, para sacar a esos jugadores adelante en una situación ventajosa para el club, pues había que, de puertas para afuera, mostrar una idea de cierta fortaleza, si no tenías esa posibilidad de conseguir ciertos objetivos económicos. Luis de la Cruz, Diario As, una vez echada la persiana, ¿podemos saber ya más o menos cuántos del topes haría el del Deportivo? Pues exacto, exacto, no lo sé. ¿Para qué te venga? No, aproximado. No te preocupes que la liga lo sacará adelante. Os lo dirá a todos. Pues por eso. No, no lo sé, exacto, de verdad. Si te diría una cifra te engañaría. Nunca he trabajado con topes concretos, sino hemos trabajado con limitaciones que nos marcaba la posibilidad de hacer ciertas incorporaciones o no. Y sobre todo, un plan de viabilidad que te marcaba la liga, que en función de la salida de unos jugadores que tenían un reporte económico por sus salarios o por sus amortizaciones, te permitía la entrada de otra serie de jugadores. Por eso era tan importante sacar adelante determinados jugadores y poderlos sacar, porque si no, realmente no podías firmar. El espejo más claro es la comparativa con los otros equipos que han estado en nuestra misma situación. Y creo que es digno de intentar reforzar ese valor que hemos hecho nosotros respecto a otras situaciones que, como el tiempo ha demostrado, eran muy complicadas y era difícil sacarlas adelante. En eso genérico te quería preguntar. ¿Tú crees que el Deportivo y otros equipos compiten en igualdad de condiciones o que hay algunos clubes que… Bueno, tenemos el ejemplo de Granada, de la pasada temporada. Una multa este año, pero en primera. Yo creo que cada club tiene unas circunstancias diferentes. Unos tienen unos dueños, otros tienen una masa social grande, que es la que saca adelante el club. Eso permite situaciones contractuales o situaciones económicas que te facilitan la posible aportación económica de inyección económica mayor o menor. Otros tienen salidas de traspasos que, por relaciones con otros clubes, se mejoran o se perjudican. Cada uno tiene sus circunstancias. Lo que sí que sabíamos nosotros desde hace muchos meses es que si el aspecto deportivo estaba en esta categoría, se iba a tener que hacer esto. Eso se hizo en consonancia con la Liga. Se marcó un plan de viabilidad y creo que es importante también destacar eso, que ese plan de viabilidad que se hizo ya, iniciado ya el año pasado en segunda, con unos ajustes económicos que, cuando se hablaba de esa famosa bolsa económica que se podía jugar en dos años, tal cual, bueno, pues se ha ido coordinando todo para que se haya hecho más o menos bien y nos encontremos ante un inicio de, bueno, ya en campeonato de esta competición con una plantilla que entendemos que es bastante competitiva. Alfonso Ormeida, de Televisión de Galicia. 14 fichases en una plantilla de 22 jogadores, a saída de 2 jogadores que venen do segundo equipo, a chegada de otros 2 jogadores de 18 e 20 anos de fora. ¿Cómo casa todo iso coa promesa tanto de vostede como do presidente de do club de cuidar e de mimar a Canteira do Deportivo? Bueno, la idea es muy clara. La plantilla no es de 25, la plantilla debe tener dos por puesto y dar cabida para la posible entrada de jugadores que te vengan de abajo y que también esa reestructuración que se ha hecho en el primer equipo se ha hecho también en el Fabril, con una incorporación de rejuvencia en el equipo. La mayoría de jugadores todos sub-23 y que tengan la aportación de poder llegar y cumplir. Un ejemplo sencillo es que tú tienes tres centrales del primer equipo, no tienes cuatro. Si un central del Fabril funciona y llega arriba y responde, pues para nosotros tenemos un hueco para que pueda aparecer. Es decir, la idea es un poco ir bajando el número de jugadores. Nuestra idea era dos por puesto y tener tres, cuatro, cinco jugadores abajo, que la aportación que tengan que hacer en su momento puntual sea buena y que vayan ellos poco a poco entrando en la dinámica del primer equipo y que se vayan ganando esa posibilidad. Quería preguntar también por lo caso Caballo. ¿A qué se debe finalmente a rescisión? ¿No había otra saída, otra opción para este jugador? A lo largo del día de ayer, cuando se cerró la incorporación de un lateral izquierdo, nosotros hablábamos con Caballo. Existieron dos o tres opciones que durante todo el mercado sí que ha ido teniendo Diego. Diego fue un poco el momento que se hizo ya a mitad de mercado de verano, no sé ya exactamente la fecha del mes. Diego ha sido un jugador que ha tenido opciones de salir en varios momentos. Cuando pasó lo de ayer se le planteó que había una posibilidad de ese cedido. Él entendió que para ese cedido prefería salir y bueno, pues entendimos que si él entendía que esa posibilidad era buena para él, pues se le abría un poco la posibilidad de salida. Sí, hola Carmelo. Alfonso Núñez, Radio Galega, Riazor.org. Precisamente incidiendo un poco en el tema de Diego Caballo, sorprende quizá que un futbolista que ha sido titular en dos de los tres primeros partidos, que incluso se le puso como ejemplo después del primer encuentro ante el Oviedo, ¿cómo casa un poco toda esa salida, esa operación ante la llegada de otros dos laterales izquierdos? Bueno, pues porque el mercado de fichajes está abierto cuando la competición ha empezado. En muchos equipos jugamos contra el Rayo y el lateral izquierdo del Rayo jugó titular y al día siguiente se marchó al Barcelona B. En todos los equipos ha habido jueves que han jugado y que al día siguiente se han marchado. Lo que sí que es verdad es que con Diego nosotros teníamos la opción de que saliera cedido, él entendió que era mejor que saliera liberado. Bueno, ya te digo que aquí hay que llegar a acuerdos entre tres partes. Una es la parte del club que quiera el jugador, otra parte del propio jugador y otra nosotros. Y si él entendía que era mejor salir liberado, bueno, pues entonces lo hablamos y bueno, pues se llegó a ese acuerdo. ¿Y no crees que el mensaje para la cantera es un poco contradictorio a la hora de Caballo, yo de ponerle precisamente también como ejemplo, el año pasado primera etapa en el fútbol profesional, este año, repito, que vuelve a empezar así como titular, ¿tú crees que el mensaje a la cantera complica un poco la llegada de los jugadores o no? No, el mensaje a la cantera es que el otro día fueron tres jugadores de la cantera convocados con el primer equipo y jugaron de ellos dos. No creo que sea un mensaje inequívoco. Yo creo que hay jugadores que cuando vayan consiguiendo oportunidades y aprovechándolas, las van a tirar para adelante. En este caso había una opción muy buena de fichaje, que incluso viene en propiedad para nosotros, que era una oportunidad que creo que era muy buena de aprovechar. Teníamos tres laterales izquierdos, entonces la posibilidad de que él saliera cedido era buena, porque también salía y jugaba, para nosotros era una buena oportunidad, porque entendemos que esa oportunidad la aprovechó, por ejemplo, bien Borja Galán, saliendo en un modelo que era una cesión más o menos con el Alcorcón, pero él prefirió salir liberado. Si sale liberado, nosotros no tenemos por qué ponerle trabas a esa situación. Yo creo que es mejor que el chico salga y juegue a que se queden tres laterales izquierdos en la plantilla. Muy buenas. Durante el mercado se ha hablado mucho sobre la necesidad de un central, de un medio centro, se ha puesto a jugadores de ambas demarcaciones como grandes prioridades. ¿Cómo se resolvió esa duda y cómo ha afectado el tema Nolas Coain y cómo habéis decidido el rol de Nolas Coain? Bueno, hace más de 15 días el tema con Perú se habló. Se habló con él, se había hablado antes con el Athletic. Ya os dije que la sintonía con el Athletic era muy buena. Y en ese aspecto Perú entendió, el míster y el Athletic entendió que las posibilidades del chico podían ser mejores en el puesto de medio centro. A partir de ahí trabajamos con una situación que era intentar encontrar un buen central, preferentemente zurdo porque era el perfil que no teníamos, que tuviera una situación diferente a los que teníamos en la primera plantilla. Y sobre ello se ha ido trabajando durante estos últimos días. Lo que pasa es que sí que es verdad que el mercado era bastante complicado. Era un puesto que muchos equipos buscaban, muchos equipos con cierto potencial económico mayor que el nuestro. Y bueno, pues al final creo que hemos acertado en la decisión. Hola, Mario Durán, Radio Voz. Sobre lo de caballo yo quería preguntar también si no existió la posibilidad de que se quedase en la plantilla en lugar de rescindir, igual contando para jugar más adelante. Y si ha sido algo más casual o ya en el inicio del verano el club prefería a Luis Ruiz que a caballo. A ver, nosotros con Diego Caballo hablamos al inicio ya del verano. Dijimos que había que intentar que el chico tuviera minutos y continuidad. Habían aparecido ya cosas de ofertas por él. Entonces, lo que no queríamos es que se nos presentara una situación en la cual, teniendo las dificultades económicas que teníamos, nos encontráramos a mitad de agosto sin laterales izquierdos. Porque si aparece una buena oferta para el chico y si tiene que salir o si había alguna posibilidad incluso de salir traspasado, esa posibilidad con las dificultades económicas que teníamos, nosotros, entre comillas, nos veíamos un poco orientados a que saliera el jugador. Ante eso viene Luis Ruiz y se cierra Luis Ruiz. A partir de ahí donde salva y en esa situación se van coordinando un poco los tres jugadores. No sé si es mejor o peor tener tres laterales izquierdos o que salir a Diego Caballo. Pues se valoró en la situación ayer. Nosotros también teníamos que tener una buena posibilidad que saliera cedido. Él creyó que era mejor salir libre, liberado y hacer un buen contrato en un equipo. Y bueno, pues también nosotros un poco no podemos ser inflexibles en la situación. Si nosotros buscamos un poco la salida del chico para no tener tres y el chico se ve beneficiado económicamente, pues en parte tenemos que ser un poco comprensivos. Y sobre la última, sobre la llegada ayer de cinco futbolistas, es prácticamente la cuarta parte de la plantilla. Antes hablabas del plan de viabilidad. ¿Tuvo que ser así? Era imposible de otra manera. Tú tienes que liberar, como bien sabíamos del principio, una salida de un jugador, que en este caso era Diego Roland, que te consumía una barbaridad de dinero entre la amortización y el contrato que tenía. Mientras no hicieras eso, no podías firmar. Había que intentar ser capaz de conseguir tener a esos jugadores captados. Sí que es igual que hemos hecho antes agradecimientos. Creo que hay que agradecerse a los jugadores, a los agentes, a los clubes, propiedades de ese tipo de jugadores. Creo que han sido súper comprensivos. Creo que eso demuestra también un poco el valor que tiene para ellos y lo que es venir al Depor. porque seguían teniendo opciones. Ayer, hace dos o tres días, empezaron a salir una serie de nombres que mucha gente no sabía que iban a salir porque al principio no salían de esos clubes importantes y al momento en que salían esos nombres aparecieron clubes que les crearon un trauma y un problemón a los clubes de propiedad, a los jugadores, a los agentes, porque salarialmente era una locura lo que le daban. Ayer fue un día bastante activo, pero fue un día muy difícil. Muy difícil porque hubo momentos en que había cosas que se escapaban porque, lógicamente, tú no llegas donde llegan ellos y ellos tienen armas que tú, por desgracia, este año no tenías. Y en eso sí que hay que agradecerle a los chicos el comportamiento que han tenido. Hola, Carmelo, Pepe Torrente, Cadena Cope y Marca. Te preguntaba antes, Óscar, por el tema de la columna vertebral que comentaste justo después de Mallorca, que decías que creías que se iba a poder mantener la columna vertebral. Evidentemente, ha habido muchos cambios, no se ha mantenido esa columna vertebral. No sé si en ese momento lo pensabas o era una estrategia de cara a lo que se venía después. Porque, claro, la gente se ha quedado con el tema de vamos a intentar o creo que voy a mantener la columna vertebral. Y no ha sucedido. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Pues tú lo has dicho. Es una estrategia. Si yo llego aquí y digo que tengo que sacar a los cuatro jugadores, pues el que venga por el dispósito me lo pide que se va gratis. Si yo digo que no va a salir, pues la negociación con el dispósito, dentro de las dificultades que tenía por otras circunstancias que hemos hablado, o de las cláusulas de cesión, etcétera, es imposible negociar. Tú tienes que intentar tener algún arma que demuestres a esos clubes que el jugador no va a salir fácil. Porque todos los clubes sabemos cómo están el resto de los clubes. Porque los clubes llaman a la liga y cuando, por ejemplo, tú quieres un jugador, dicen que este equipo lo puede comprar, puede traspasarlo, y la liga le va a dar cierta información diciéndole, oye, si puede, tiene dinero o no tiene dinero. Pero la liga nos ha ido avisando de muchos clubes que tenían dificultades para que no se hicieran operaciones con esos clubes, por ejemplo. Entonces, los otros clubes también saben cuál es la situación del Depor. Si el club que quiera un jugador llega y oye de la voz del propio equipo, que lo tiene que sacar sí o sí, pues probablemente la operación no es lo necesaria económicamente que se tiene que hacer. Luego, recuerdo el año pasado que una de las polémicas, sobre todo al principio, era que no se habla del objetivo claro de ascenso, que de hecho se hizo aquella polémica. Recuerdo unas declaraciones tuyas de que es un premio, no un objetivo. Porque tú entendías que el proyecto era un proyecto a más años, a dos años, porque no había que poner todos los huevos en la misma cesta, sino dejar cosas para esta temporada. Había una reducción del tope, según vosotros, importante. ¿De ese famoso seguro del descenso os ha quedado algo para esta temporada? ¿Se ha gastado todo? Porque la sensación es que son dos proyectos distintos, el del año pasado y el de este. Son dos proyectos distintos porque los límites salariales son distintos completamente. Tú, al final, tienes que hacer un ajuste hasta en estructura del club, como se ha ido demostrando en muchos otros departamentos que se han tenido que mover también circunstancias. Al final, los clubes se tienen que adaptar a la categoría en la que están. La ventaja del primer año normalmente es que esa protección que te da la liga te la da en un abanico mucho mayor. Pero tú, lógicamente, si estás en un segundo año, la protección ya es mínima. Entonces, tú tienes que ajustar ese tipo de cosas. ¿Cuál es la ventaja que creo que hicimos nosotros más o menos bien? Asegurarnos determinados contratos en los cuales, si esos jugadores, por desgracia, como ha pasado, nos teníamos que quedar el segundo año, podían ser viables esos contratos. Ha habido otros clubes que firmaron jugadores con unos contratos muy altos y lo que han tenido que hacer el segundo año es sacarlos. Ya no poderlos pagar y sacarlos, si no era imposible mantenerlos. Lo que hicimos nosotros es que todos esos contratos eran viables. Por ejemplo, nosotros hicimos este año una situación difícil, que fue la de Quique, que nos llamó, nos dijo que quería seguir, pero nos pedió un contrato que a lo mejor este año podía haber sido viable, pero los tres años más que nos pedía era inviable. Yo puedo ser pillo y decirle que sí y dentro de un año ponerme la cara roja y decirle que tiene que bajar el contrato. Creo que no daría seriedad al proyecto de un club como es el Deportivo y entiendo que eso no se puede hacer. Entonces, si no se puede tirar para adelante con esa operación ahora, tampoco se puede tirar el año que viene. Jugadores que el año pasado nosotros queríamos se fueron a otros clubes porque le prometían contratos más largos y de mayor cantidad económica. No vinieron aquí. Probablemente alguno de ellos se ha dado cuenta de que la seriedad que marcaron aquí el club no se ha producido en otros sitios. Bueno, yo creo que lo importante es que lo que se ha conseguido estos últimos años con el movimiento del Deportivo, de darle seriedad, de darle coherencia, de ser un club solvente, un club responsable, creo que se tiene que mantener sí o sí muy por encima de otra serie de caprichos de que queramos un jugador u otro. ¿Del seguro habéis...? No, es la misma... Del seguro, me refiero. Si habéis recibido parte, o sea, tenéis parte del dinero ese seguro, ¿lo habéis cobrado este año? Es que tú mueves el dinero un poco en función de las entradas y las salidas. No tienes una bolsa de dinero ese dinero... No, pero me refiero del seguro. Hay una cantidad, X. Sí, sí. ¿La gastasteis todos el año pasado o quedó algo para este año? Pero si no es una... A ver, tú lo que te haces es ajustar el presupuesto al dinero que te dan. Si tú ese presupuesto lo ajustas en unos números, puedes utilizarlo para otras cosas después. No es un problema. Si tú los números que te dan los gastas o los gastas en exceso o te comprometes a cosas el año que viene, cuando lo ajustes sea otra vez igual, tú no lo puedes pagar. Es decir, si te das cuenta, ha habido dos clubs, por ejemplo, que lo que han tenido es liberar sus jugadores porque estaban por encima del límite aún teniendo pocos jugadores, 12, 13 o 14. Tú lo que has conseguido es que con tu límite podías competir con los jugadores. Leticia Chasca, de Nacope. Nos comentabas, Carmelo, lo complicado que ha sido el mercado. También en anteriores comparecencias decías que el deporado de hoy no se podía permitir tampoco pagar por traspasos. El aficionado que no tiene en la cabeza todas las cifras. No sé si nos podrías aclarar un poco el porqué de tanto ajuste. Me refiero, además de ser el segundo año en segunda, ¿a qué costes, a qué pagos está haciendo frente el depor que impiden que haya un poquito más de liquidez teniendo en cuenta que se han traspasado jugadores y se ha ingresado también dinero? Bueno, a ver, tú dentro de un presupuesto de un club tienes que hacer frente a lo que son ingresos y gastos. Lógicamente, si tus gastos son altos y tus ingresos no llegan a esa situación, pues te toca equilibrar. La única parte un poco flexible que hay en un club a la hora de configurar un presupuesto es el límite famoso, límite salarial, es decir, plantilla y cuerpo técnico. Ese límite oscila. Oscila durante la temporada, oscila durante el verano, oscila con los movimientos que tú hagas. ¿Qué ocurre? Que la liga, como es lógico, lo que quiere es que tus gastos siempre se cumplan. Si tus ingresos llegan a un límite mayor o menor es la parte de dinero que te van a dejar mover. Si tú no tienes capacidad económica alta porque no vienen traspasos muy altos, tu límite salarial será más bajo. Tú lo que has ido es generando más dinero para ese límite salarial con las salidas de los jugadores. A partir de ahí tú puedes jugar. Lo que tú no podías hacer es pagar traspasos porque tú tienes costos de antes, tienes costos de amortizaciones de juegos que todavía tenías en la plantilla o tienes compras de jugadores de años anteriores que, lógicamente, todavía tienes que seguir pagando. Porque si tú lo has comprado por cinco y se vendió por tres, te quedan todavía dos millones por pagar. Por poner un ejemplo, ese dinero tú lo tienes que seguir pagando dentro de la cuenta de tesorería que tiene el club. Si tú la tesorería la tienes positiva, te van a dejar hacer un mejor límite salarial. No es fácil hacer esos movimientos y durante el verano ha sido un verano complicado. Pero tienes, lógicamente, del año de primera, del último año, situaciones todavía un poco que tenías que ajustar. Y con respecto a dos operaciones, el tema del traspaso de Salva Ruiz, ¿en qué condiciones es? Y lo de Beto da Silva también. ¿Cómo es ese proceso que está dentro de la operación de Roland? A ver, el tema de Salva Ruiz. Se planteó las dos opciones, que era una cesión a un traspaso. El Valencia entendió que era la mejor operación del traspaso. El traspaso es de coste cero. Nosotros ya dijimos que no podíamos pagar nada por traspaso. No lo hemos hecho en ningún jugador de los que ha venido esta temporada. Y en el caso de Beto, pues la situación era, aparece la posibilidad de ir Roland a un equipo de México. En esa situación está en unos números económicos. Se entabla una relación con ese club. Se plantea una posibilidad económica algo mejor. En esa posibilidad económica puede aparecer la posibilidad de traer un jugador que tiene un posible crecimiento interesante, que puede ser una situación que nos puede aportar algo también diferente a lo que tenemos y que nos beneficie económicamente más en esa salida de Roland. Entendemos que es una operación que, sobre todo económicamente, nos viene bien y, a partir de ahí, se le da viabilidad y se hace la operación. Buenos días, Carmelo. Armando Patria, el Deporte Campeón. Bueno, una vez concluido el mercado de fichajes, ¿ves al equipo con capacidad para el mismo objetivo que el año pasado? ¿O quizás para estabilizarse e intentar el ascenso el año que viene? ¿O en años posteriores? ¿Cómo es la situación actual? Yo creo que el equipo tiene que competir cada partido y hacer una plantilla que sea competitiva. El objetivo del mercado era presentar al entrenador dos jugadores por puesto, 22 jugadores, que el entrenador tenga capacidad para poder elegir cualquiera de los que crea que son necesarios para esa posibilidad, que si tiene que tirar de jugadores de dos o tres o cuatro de la cantera, esos jugadores estén preparados para entrar y tener cierta seguridad que van a responder. Y creo que el objetivo del mercado se ha conseguido con eso. La competición es la que nos va a poner en valor de si las cosas se van a conseguir o no. Al respecto de Beto da Silva, se ha hablado, bueno, y de la operación Roland, se han dado, digamos, varias versiones en ambos lados del Atlántico. Roland va cedido a Juárez por el Depor, Roland se vende a Tigres y Tigres lo cede a Juárez, ¿cómo influye en todo esto Beto? Roland sale a préstamo, se hace cargo del salario, nos paga una parte del préstamo, perdón, de la amortización que teníamos pendiente y tiene una opción de compra el equipo al que se ha ido a préstamo. Pero Juárez, o sea, Tigres no tiene nada que ver en esta operación. Y tiene una opción de compra, digo, con Roland, ¿cómo es? ¿Es obligatoria? ¿Es opcional? ¿La decide el club? Opcional. ¿Y la de Beto? ¿La tiene el Deportivo? Sí. ¿Exactamente igual? En números no. Bueno, pero quiero decir en condiciones de si es el Deportivo el que… Sí, 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 se permite, siempre hay opciones, sí. Te quiero volver a lo de antes. ¿Realmente entiendes todo el movimiento que ha tenido la Almería por concretar de equipos? ¿Este verano o te sientes un mal director deportivo al ver cómo en Las Palmas venden jugadores por 6, 5 y se quedan este año todavía allí a jugar? Bueno, cada uno intenta encontrar soluciones a los problemas que tiene. En el aspecto de Las Palmas creo que ha hecho un buen trabajo porque ha conseguido generar dinero y encima se va a beneficiar en ciertas partes de la temporada con ese tipo de jugadores. Creo que ha hecho un buen trabajo. El tema de la Almería es que te viene un inversor externo que compra al club y a partir de ahí, si tiene el músculo económico que puede permitirse eso, pues le beneficia. Yo lo tuve en el Oviedo y me beneficié. El primer año subí a segunda A, teniendo un presupuesto muy alto en segunda B, y el primer año en segunda A mi límite saliera de los más bajos. Y gracias a tener una gran aportación de un gran inversor y unas personas de muchísima responsabilidad y de un gran alto nivel económico, pues conseguí tener un presupuesto que era alto y competió el equipo para casi ascender. Al final, los clubes cada uno tiene sus dueños, tiene sus particularidades y, bueno, pues en ese aspecto tienes que intentar sacarle el mayor provecho, el mayor beneficio para ti. De las cinco incorporaciones que se producieron ontem, ¿cáles se concretaron a raíz de las prestaciones que se vieron del equipo en estas tres jornadas? Ninguna. Todo estaba hablado antes de los resultados del fin de semana. Es decir, teníamos claro que había que traer un lateral izquierdo, teníamos claro que teníamos que traer un central, teníamos claro la posibilidad de los extremos que nos habíamos quedado cojos, por sobre todo la situación que habíamos tenido con el tema de la salida de Fede Cartavia y de Pedro Sánchez. Todo estaba condicionado no a los resultados, sino condicionado al volumen económico que manejaba la situación de Diego Rolán. ¿Hay alguna posibilidad de incorporar un asente libre, un senador libre? Nada en absoluto. Solo si hay alguna desgracia, que esperemos que no, la plantilla está cerrada hasta enero. Carmelo, has hablado mucho de Caballo, pero hay mucha crítica en torno a la figura, sobre todo de Luis Ruiz. ¿Consideras justo que por el poco tiempo que lleva el chico, por venir libre del lugo, se fije tanto el foco en él? Yo creo que a los jugadores hay que sacarle el análisis después de un desarrollo de seis meses, ocho meses de temporada. No se puede hacer por un partido. Creo que ese partido estuvimos mal todos, no un jugador concreto. Creo que cada uno tiene que tener rendimiento y se le tiene que jugar con el paso de las jornadas. El día a día es el que te va a marcar si los jugadores son buenos o malos. Y en cuanto a la salida de Pedro Sánchez, ¿fue un gran contratiempo para vosotros? ¿En qué condiciones se marcha el Albacete? ¿Puede jugar contra el Depo esta temporada? ¿Cómo es un poco esa situación? Fue un accidente y una situación personal. Él llegó, nos llamó, nos pidió salir. Fue una situación personal bastante importante para él. Una situación que nos dijo él. Aquí no se le ha despedido ni cosas raras de redes sociales ni historias. El jugador tuvo un problema personal que tenía que arreglarlo cerca de su zona de vida familiar. Y yo creo que aquí hay que ser persona antes que persona de fútbol. Hay que ser persona, hay que entender las partes humanas. Aquí hay mucha gente que le podía ver llorar el día que se marchó. Porque él había conseguido un objetivo que era jugar en el Depo. A mí me gusta esto porque, por ejemplo, va a raíz de lo de Luis Ruiz. El fichaje de Pedro al principio parecía malo y ahora parece como que cuando se fue Pedro Sánchez es que se cae al mundo aquí. Entonces, creo que a las cosas hay que darle su tiempo y su momento. Pero sobre todo hay que ser personas. Ha habido muchas situaciones este verano que hemos tenido que entender antes a la persona que al futbolista. Y en el caso de Pedro era fundamental. Para ser más concreto sale traspasado a coste cero. Tenemos unos beneficios si el Albacete consigue unos objetivos deportivos. Tanto si es playoff como si es ascenso. Y el jugador no puede jugar contra el Deportivo de la Coruña. Sí, Carmelo. Quería preguntarte también por el caso Fede Cartavia. Un poquito cómo fue su situación. Porque por lo que entendimos él tenía intención también de quedar. ¿Será imposible mantener a Fede? ¿Fue una decisión económica o más deportiva? A ver, Fede Cartavia y su agente creo que han tenido un trato muy bueno con el club. Punto uno. Punto dos. Fede Cartavia el año anterior, el equipo baja segunda. Salarialmente baja mucho su salario. Y él tiene una cláusula que se puede ir cedido cuando quiera, como quiera, a cualquier equipo de primera división. Entonces, nos sentamos con él. Le decimos que tiene que ser un jugador prioritario. Nuestras posibilidades económicas no nos lo permiten. Y el jugador se queda porque nosotros le subimos el contrato. Es decir, el contrato que tiene segunda se le mejora para que el jugador se quede. Él, en ese sentido, entiende que tiene un beneficio económico y que nos puede también ayudar a nosotros para intentar ascender. A partir de ahí, nosotros, el segundo año no existe esa posibilidad de mejora económica. Él, lógicamente, tiene un mercado en el cual quiere mejorar económicamente, quiere tener un buen salario. Y en eso sí que va de la mano con el club y con su agente para encontrar una oferta en la cual liberemos su salario, que siendo de segunda era el más alto del equipo o uno de los dos más altos, por no quererme confundir, o tres. Y encima nos beneficiamos porque paga una cantidad por ese préstamo que nos viene muy bien para intentar ajustar la plantilla. Luego quería preguntarte también, el verano pasado te apoyaste mucho en la figura de Nacho González a la hora de realizar las incorporaciones. ¿Este año ha tenido menos peso las ideas de Anquela o la idea de Anquela en el mercado de fichajes o no? A ver, creo que me ha apoyado igual en Nacho que en Anquela, por el dibujo. Es decir, si tú tienes un dibujo de fórmula de juego, lo que tienes que dar alentado son mimbres en ese dibujo de fórmula de juego. No puedes creer, si Nacho jugaba un sistema que era, por ejemplo, el famoso rombo, no le puedes traer siete extremos, porque no los vas a utilizar y al final se va a ver perjudicado Anocho porque no tiene jugadores para su sistema y te vas a ver perjudicado tú porque haces una planificación en la cual el jugador no le va a sacar rendimiento y el jugador encima se te va a enfadar porque no juega. Entonces, el sistema de Nacho era de una manera muy clara y el sistema de Anquela es otro sistema diferente en el cual sí que hablas con él, qué formatos de juego vas a querer jugar, qué formatos flexibles te pueden permitir esa actuación y a partir de ahí actuar. Si el sistema es 1-4-2-1, 1-4-3-3 o 1-4-4-4-2, le tienes que dar mimbres para que él lo pueda utilizar de una manera coherente, que es un poco lo que se ha ido haciendo de la mano con él. Sí que lo he dicho antes en la introducción, pero sí que hay que agradecerle su comprensión porque no es fácil estar en el propio mercado o cerca del inicio de la competición o en la primera competición sabiendo que hay cosas que se tienen que hacer pero que no se pueden hacer. Eso yo creo que es de agradecer y es muy bueno sacarlo en valor porque muchas veces los entrenadores te salen y te pegan cuatro bufidos y te complican las situaciones, pero sí que él y su cuerpo técnico han sido muy comprensivos en eso. Sí, yo quería preguntarte también un poco por la operación en la que llegan los dos jugadores del Atlético de Madrid. ¿Qué crees que le pueden aportar a la plantilla? Un poco por ahí. Pues mira, yo creo que son dos jugadores que el propio Atlético de Madrid no quería sacar. En el aspecto de cualquiera de ellos, si luego el día que estén aquí les podemos hablar en concreto, pero son dos jugadores que tenían unas ofertas muy buenas. Al principio, por ejemplo, Javi, el central, no iba a salir, tenía ofertas para salir cedido de equipos hasta de primera división y no iba a salir. Se planteó luego una salida a efectos de posible traspaso que era muy importante y el Atlético de Madrid tampoco lo quería sacar. Pero según ha ido desarrollándose el verano, ha aparecido la posibilidad. Cuando ha aparecido la posibilidad y hemos entrado nosotros con esa cierta fuerza moral, anímica de club, la marca del club creo que es muy buena para esas cosas, pues otros clubes se han dado cuenta y creo que hemos tenido esa ventaja a la hora de poder hacer eso. Ayer fue un día muy complicado porque en esa operación ayer aparecieron unas situaciones económicamente superiores aquí, pero el chico demostró una fortaleza personal bestial y dijo que tenía claro dónde quería ir, dio la palabra. Habíamos estado ya el día anterior, yo había estado con él en Maja Onda por la mañana ya hablando cosas y el Atlético ahí sí que fue un club con una rectitud y señor y respondió a lo que se había hablado y estábamos muy graciosos a ellos. Y en el caso de Víctor, pues Víctor tiene las ideas más claras que un tío de 30 años. A mí me recuerdan muchas cosas a las ideas que tenía Carlos cuando se sentó aquí. Él dijo que quería venir aquí desde inicio de verano, dijimos que no era viable y la situación se unía sobre la marcha, le aparecieron cosas de primera visión, dijo que no, dijo que no, que si salía salía aquí. Y bueno, según ha ido las últimas situaciones de mercado y la situación, por ejemplo, de Pedro Sánchez, pues apareció el hueco donde nadie lo esperaba y a partir de ahí pues apareció y el chico respondió. Bueno, respondió hasta al sentido de que estamos haciendo gestiones de que el chico va a la selección y quiere venirse antes para venir a estar con nosotros. En ese aspecto creo que son gente que a pesar de su juventud tiene personalidad. Creemos que a veces hay que traer también gente de esa menos edad, pero se fortaleza psicológica para traértela y a lo mejor es mejor a lo mejor que te dé un tío de 30 años que la sensación que te parece que tiene más personalidad y luego no te responde. Es un poco por ahí. Y la última que te quería hacer es sobre el inicio de liga, precisamente. Ha habido muchas dudas en el entorno, no sé si las tiene el director deportivo. Bueno, es que el mercado, como todo el mundo se queja, es un poco loco en el sentido de que estás sobre la marcha y estás en un planning que ni siquiera es el propio equipo que vas a ver dentro de 10 jornadas. Entonces, es verdad que son puntos, como dicen algunos, que no vuelven. Es verdad. El equipo yo creo que contra el Oviedo dio una buena imagen. Tuvo un momento de dificultad que va a aparecer entre los partidos, como digo yo, de que hay muchos mini partidos en los cuales te encuentras un accidente que te mete en un gol y se te mete en el partido y te mete en el segundo. Y bueno, gracias un poco a la reacción del equipo lo consigue ganar. El día del bosque, el equipo no estuvo bien, hay que reconocerlo. Y el día del rayo, a pesar del resultado, yo creo que el equipo estuvo bien. Tuvo 20-25 minutos malos de la primera parte, que fue cuando en dos despistes igual nos volvieron a ponerse por encima. El principio del partido fue bueno y la segunda parte del equipo estuvo más cerca de ganar que de perder. Bueno, en ese caso era de empatar, pero en segunda tú las opciones que tienes de gol las tienes que aprovechar. Si no las aprovechas, te van a ganar. Le pasa a cualquier equipo, los que han venido en la situación que tenía el Depor el año pasado, le ha pasado este año y no consiguen ganar los tres partidos como pensaban ellos que iba a ser tan fácil. Carmelo, hablando de los objetivos que antes hiciste, hay un excedente regate, parecías Fede Cartavia. Pregunta directa y espero una respuesta también directa en la medida de lo posible. ¿El objetivo del Depor es el ascenso? El objetivo del ascenso es competir cada domingo y si sumamos puntos estaremos en la zona de ascenso. Y luego, sobre el tope salarial, decías que todos los clubes conocéis más o menos las situaciones económicas de los diferentes clubes. Entonces, me gustaría saber, no la cifra exacta, que dices que no la tienes ahí en la mente. No, que no la sé. Que no la sabes, pero la reducción más o menos con respecto al del año pasado y en qué posición estará el Depor dentro de una clasificación de topes. Pues clase media entre el 8 y el 10, ya que conoces más o menos el resto de situaciones económicas. A ver, en el club hay un director general que es un poco el que maneja los datos exactos, por eso te digo que no lo sé. En esto ni te miento ni, como hemos dicho antes, te saco el capote. Si lo supiera te diría, son tanto, no lo sé. El del año pasado lo sé porque cuando sale en septiembre te lo dicen exactamente. Pero tampoco soy yo tan tiquismiquis de preguntarle al director general porque cuento con la idea de los números que tenemos y sé las posibilidades, opciones del arco económico en el cual me puedo mover. Eso sí que lo sé. Pero no sé si va a ser este o el otro. Tampoco sé la clasificación porque la clasificación te la va a marcar ahora la liga, que cada equipo sabe las posibilidades que tiene. ¿Es más o menos? Sí, yo creo que no sé. No sé si sería el cuarto, el quinto, el sexto, no sé cuál sería. No lo sé. Pero por una cosa, Pepe, porque no sé los de los demás. Hace una semana o dos te diría que soy el cuatro y de repente ha cogido la medida, ha hecho catapún, chimpún y se ha puesto el primero. Sí, hombre, entonces puede ser en vez del cuarto el quinto. Sí, sí, sí. En tu margen, entre el quinto y el decenso. No, pero que te digo, Pepe, que yo no sé cómo son los de los demás. Entiendo, supongo que estaré entre el cuarto y el sexto o séptimo, pero no lo sé. Luego si es el octavo no digan, dijo que era el sexto. Es que no sé el presupuesto de los demás. O sea, cuando os digo cosas del tema del límite, es que es verdad. O sea, no lo sé. No sé si se va 8 con 3, 9 con 4, no lo sé, sinceramente. Dos muy concretas. Una, ¿llegaron a última hora ofertas por futbolistas de la plantilla del Depor? A ver, ayer hubo contactos por algún jugador más para poder salir, sí, pero no se concretaron. ¿Y quién es? ¿Algún jugador de la plantilla? Ya, me imagino, pero ¿algún delantero venezolano? Había alguna opción en el mercado que se planteó que podía salir, pero es un poco lo que hemos hablado. Es decir, yo lo que quería es que los 22 que estuvieran estuvieran con ganas de quedarse. Entonces, si tienen claro cuál es el papel, que son 22 jugadores, aquí no hay uno más 21, aquí hay 22. Esa es la idea que se tenía desde el principio con todos los juegos que teníamos aquí. Entonces, a partir de ahí, a trabajar y a ser positivos y a ayudar todo lo que manda el entrenador. Al final es el que marca un poco las alineaciones. Y decías en una rueda de prensa anterior que tu asignatura pendiente de la plantilla del año pasado era el centro del campo. ¿Crees que te has recuperado de esa asignatura? Perú, Gacu, Vicente Gómez, Álex Bergantiños. Creo que el equipo va a jugar normalmente con dos medios centros o si tuviera que jugar con tres. Creo que esas cuatro personas están perfectamente capacitadas y van a funcionar perfectamente. Dentro de los regates, antes hablamos de Salva Ruiz, ¿es el 50% el porcentaje que se queda al Valencia? Es un buen porcentaje para el Valencia. Pero vamos, que ojalá… A veces la gente quiere pelearle el porcentaje. Yo creo que si nos beneficiamos todos ya es un buen beneficio. Traer un buen jugador a coste cero no es fácil. ¿Pero es el 50%? Es un buen porcentaje. Si quiere decirlo el Valencia, que lo diga. Yo me lo guardo. ¿Y cuál es el porcentaje, como es el de Robert, que se queda el deportivo, de un futuro traspaso? Un porcentaje más pequeño, bastante más pequeño. ¿Un 15? No lo sé. Yo ya te hago la pregunta de la pausión. No, los datos son internos de tres partes. Lo normal es que no se diga. Lo verdad es que, por ejemplo, el tema de Robert estaba claro que tenía que ir allí. Y bueno, pues en ese aspecto estaba todo el mundo entendiendo que tenía que acabar en el sitio donde tenía que estar, por el tema sobre todo de la lesión. Y bueno, pues tampoco podías hacer mucho más. El Deportivo no cobra, ¿no? No. Se va... Vale. Y dos rápidas también, que me dirás lo mismo, pero bueno. ¿Las opciones de compra de Fede Cartavia y Jovanovic son obligatorias? Son todas. ¿Opcionales o todas? Tanto nuestras como de los equipos que se ganan y de los jugadores son voluntarias todas. Vale. He hecho un poco, Carmel, el análisis de la plantilla. Es una plantilla diferente. La de este año que el año pasado. ¿Crees que tiene menos calidad la plantilla esta temporada con respecto a la pasada? No. La ventaja que yo creo que tiene el primer año del descenso es que tú tienes muchas más... Hablaba con Paco Gémez el otro día antes del partido. Tú tienes más posibilidades de tener mayor amplitud en la plantilla. ¿Eso qué significa? Que tú en la primera temporada del descenso puedes competir con 25 jugadores de un gran nivel. El segundo año tú vas reduciendo el número de jugadores. ¿Qué es lo que se intentó? Como tú tenías claro eso, intentar que en el filial tuvieras jugadores que esa posibilidad, si tuviera que ser el jugador 23, 24, 25, tuvieran la posibilidad de tener con cierta seguridad que pudieran funcionar y responder. Creo que la aportación de los cinco o seis chavales que han estado trabajando del Fabril con nosotros es buena y entendemos que nos pueden dar esa seguridad. Más yo creo que va a haber alguno más del Fabril que poco a poco vaya cogiendo un poco ese testigo también. Además del tema del tope salarial, tú que seguro que también has seguido mucho las incorporaciones y refuerzos de otros equipos, teniendo en cuenta cómo queda configurada la plantilla del Depor, ¿en qué opciones lo ves? ¿Crees que está mejor reforzado que otros posibles rivales directos? En un mes te lo digo. Porque lo que hemos visto hasta ahora en la Liga en segunda, yo creo que en un mes va a cambiar. Pero no este año. El año pasado los Asuna, mira cómo empezó y mira cómo acabó. Yo creo que los equipos están en periodo de ensamblaje, ya no solo por el inicio de Liga, sino porque tú ahora mismo de repente, pues como le ha pasado el Depor, han metido cinco jugadores en esta semana. Entonces ese periodo de ensamblaje al final arranca ahora, que es un poco lo que todo el mundo del fútbol a veces ha hablado, de la dificultad de empezar la competición y estar el mercado abierto. Y con respecto a Cristian Santos, no sé si en los últimos días de mercado ha habido también algún tipo de movimiento, me refiero también de su parte, al ver que no tenía tantas opciones desde el once inicial, no sé. No, con Cristian hablamos al inicio de verano, que creo que lo comentamos un día, de cómo era la situación que tenía él respecto a las posibilidades de salida o no. Entendíamos que teníamos que tener tres delanteros competitivos y que para nosotros era uno de ellos. Y si él entendía ese rol, perfecto. Al final ha habido opciones seguramente de salida para él. Algunas ahora han gustado más, otras menos, pero lógicamente las opciones de salida tienen que venir marcadas por si el jugador quiere salir o no. Yo creo que él está contento aquí. Ahora, entre todos, tenemos que conseguir que los tres o cuatro delanteros que tengamos aporten lo suficiente para tener un buen rédito ofensivo, que estemos en las posiciones altas. Acabo de terminar el mercado, no sé si te habrá dado tiempo a reflexionar y a pensar sobre cómo ha sido el mercado, pero me gustaría saber si ya has analizado lo mejor y lo peor, o lo que crees que has hecho bien y que has hecho peor en estos meses de mercado. Bueno, lo mejor y lo peor. No sé si te habrá dado tiempo, que entiendo que han pasado pocas horas. No, yo lo que sé es la dificultad que hemos tenido y el agotamiento que, en este caso yo y todos, tenemos. Ha sido una situación muy complicada porque este año, por el segundo año de tener menos dinero, y segundo, por la obligación, obligación en mayúsculas que te marcaba la liga, es que tenías que vender. Y no es fácil vender algo cuando tú no sabes si hay un comprador. Eso es muy difícil. Y ya no solo es que lo tengas que vender, sino que para hacer una plantilla, si no lo vendes, no lo haces. Y eso sí que te obliga a un estrés de días. El otro día en Madrid estábamos el presidente, un consejero o dos, y yo a las dos de la mañana esperando a ver si venía el contrato firmado de un jugador que nos hacía la posibilidad. Y eso eran días antes, a las dos de la mañana, en horarios de México. Llevamos cuatro o cinco días que ya no sé si se puede dormir o no. No es fácil. El estrés que te ha generado la situación en dos o tres momentos de la temporada te permitía hacer una plantilla o te permitía hacer otra. Y eso, cuando tú no lo controlas, es muy difícil. Entonces, a partir de ahora hay que ver un poco todo eso que ha venido, si estamos a gusto. Yo estoy contento con lo que se ha hecho porque hemos encontrado jugadores que venían con mucha ilusión. Se ha podido generar ese dinero que, si te soy sincero, el primer día o segundo, cuando nos sentamos las tres o cuatro personas que estábamos en el club y dijimos hay que generar este dinero, yo me fui para mi casa diciendo, al que me lo dijo, pensaba en mi casa, esto es un flipado. O sea, yo cómo voy a sacar ese dinero por esos jugadores, si es muy difícil vender. Pero, bueno, el tiempo ha demostrado que esa situación se ha movido bien y se han encontrado situaciones en las cuales, bueno, pues el año pasado la plantilla era de una manera y ha generado dinero. Otros jugadores se han ido y están en primera visión, con lo cual, bueno, pues el equipo era bueno. Vamos a intentar que este año sea el equipo igual de bueno y que el resultado sea mucho mejor. No sé si con esa dificultad y complicación que comentas que ha tenido el mercado has llegado a temer en algún momento por las posibilidades de que fuese tan competitiva como a ti te gustaría la plantilla. ¿Lo has visto difícil? A ver, yo creo que la plantilla debería ser competitiva. Depende del perfil de jugador que consigas, vas a pensar en un formato de juego o en otro. Si al entrenador le damos cuatro extremos, tiene más posibilidades de mover la plantilla. Si le damos tres, tiene menos. Todo tenía su parte buena y su parte mala. Si salía Roland te generaba tres, cuatro posiciones a mejorar, si te quedaba Roland es un jugador que en la categoría debe ser diferencial y ganabas a lo mejor en una posición y perdías en las otras cuatro. Eran perfiles de equipos completamente diferentes. Pero si planteamos si la idea ideal que se marcó era esta, es sí. Tener dos por puesto, jugadores competitivos, que uno u otro si entra o salga no se vea afectado y entendemos que la situación más o menos sí que se ha conseguido. Vale.